ok bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a aquí un nuevo mazo de magia arena bueno nuevo entre comillas no vemos aquí tenemos la sky cycling sky ciclo gratas hace mucho tiempo bueno mucho tiempo tampoco vale hace más o menos x días hace algunos días para una semana más o menos el caso la traje y resulta que en ese mismo vídeo van en los comentarios un suscriptor que me digo si es porque no le metes el aire en crack pero man ser vale bueno me pregunto más o menos que mejor alguien que en permanecer o riel vale y de ahí yo ya saca la idea de hostias puedo hacer varias versiones de este mazo vale porque creo que va a recordar que no fue muy en contra agro porque en los primeros turnos no hacemos nada casi nada vale es normal pero bueno el caso es que aquí tengo de nuevo el mazo y está muy adaptado vale tenemos arianza improbable de 222 cartas creo dos cartas solamente vale pero estas dos cartas son muy importantes 40 improbables vales a una de las cartas dice conocemos la segunda carta en los turnos ponemos un 11 que fueran nada vale y por seis podemos robar y descartar cartas es una bomba es la bomba de encantamiento podemos llenar la mesa de toques literalmente vale y bueno más más de una vez y nada por eso un pedazo de encantamiento llamó las cuatro copias y ya en que permanecer también es un plazo de bicho que si pudiera llevar a cuatro páginas tengo solamente dos y que dice que básicamente hacen la nimble si cumple la misma condición que antes y roban la segunda carta del turno que va con esto el mazo pues le hemos quitado cartas de ciclo para que no sean tan útiles por ejemplo este ritmo necesita ninguno valetran y tampoco le quitan unas cartas de ciclo menos random por ejemplo una de éstas una de éstas vale etcétera se trata más o menos y picando aquí y de allí un poquito y pues lo que tenemos ahora es un mazo que literalmente es más consistente que antes pero no yo lo más consistente porque porque tenemos por ejemplo riele vale riele pues es un bicho que ya por si es bueno vale y por ejemplo alguien que permanecer que nos ayuda a quitar los bichos del medio del ponente y a matarlo si acaso no tiene ninguno y esto que aparte es la bomba vale esto es la bomba porque es que si no tenemos por ejemplo para bloquear son como el niño y soul van entre comillas lo que es la carta por bueno tienen sólo una un sorteo y para que por tres ponen dos espíritus 1 1 1 entonces espíritus 1 1 vale y haciendo flash va vale el flama que es por uno negro genérico pues te pone a hacer lo mismo vale obviamente buenas a cartas muy jugadas modernes para no verán muy jugadas un momento y muy muy buenas pues es una historia y pues básicamente hacemos eso vale pero tú no podemos poner pues un toque en concitar una vez ya ponemos un toque en el turno si robamos dos veces si somos capaces de robar dos veces pues ponemos otro lo que es así en cada mantenimiento bueno marcada mantenimiento cada turno vamos invirtiendo toques 111 vale en el turno de quien sea da un poquito igual vamos al mazo vamos a ver qué tal va vale qué tal contra cómo se desenvuelve contra qué tipo de mazo y nada antes de empezar suscríbete importante solamente suscríbete deja por aquí una tarjetita para que hagas clic en un momentito se suscribe sin nada en un clic solamente y vamos a empezar ahora la partida ok a ver una buena vamos a quedarnos obviamente pero es cierto no tenemos cartas nuevas para que me metí en el mazo las nuevas adquisiciones no han salido ninguno estoy resfriado estoy súper resfriado vale con la alergia de los cojones verdad me tiene me tiene harto muy harto voy a salir de trío matrimas puede ser ciclado así que lo voy a lanzar vale para que para tener más o menos como yo tener variedad de color vale sobre todo ok ríe le vale aquí tenemos ya un robo que lo que vinciendo de bueno no son adquisiciones o ya estaba en el mazo pero ya es un robo como para así decirlo no vale no es todo ciclo tú no para mí aparente de nuevo tenemos aquí el 22 la deline singer y final del turno lo va a matar estoy segura ahí está el de tap ya tenemos una carta en el cementerio del ciclo vale para ayudar a super chita que eso no lo he dicho yo vale pero obviamente chispa no ha quitado ninguna pero yo veo una tontería quitarle chispa de cuando es de las mejores cartas tiene el mazo y no ha quitado ninguna ninguna caso tengo aquí reales me gustaría verla aprovechado un poquito el tema de que bueno para mí mismo pues una 0 3 y no puedo ciclar nada y solamente a votar y también a votar vale bueno me mata ríele lo dicho no tenía que haber esperado algunos turnitos más a poder ciclar y sacarle provecho a la ríele si estuviera literalmente así vale presionando la nariz pues igual ok campana parece el mazo guarro este que va haciendo daños porque pero tres vidas un poquito igual la verdad cuando haga chispas a la cabeza pues matar y punto vale esto por aquí no antes nada aquí tenemos la alianza improbable y ahora voy a hacer ciclar no se pone tierra y la verdad no me importa mucho creo por blanca no tiene mucha importancia azul incluso para jugar esto vale hacer algún 44 tampoco es mala idea no sé a ver bueno vamos a que entre básicamente vale lo que quiero hacer es eso es ciclar mi turno poner contador cerrito y poner un toque con la alianza improbable para esperar por servidor vale alianza improbable lo que lo decían te vale ya pasaba y ha pasado esto de internet varias arreglado y ha de clasar el passage mira por una tierra cualquiera en verdad azul no porque me rente más por lo que he dicho antes porque es que puede convertir en 44 alguna hada vale y hacerla un troncho literal así que creo que me comí más del azul y le voy a hacer decir la promenio de esta carta para esta carta no creo que la juegue la verdad yo solamente por decir lo que es obvio así que no creo que haga nada con ella un momento igual había por tierra roja vale bueno si se han pasado el turno en los muertos de la arena su puta madre bueno más atacantes a esto es mi turno puede ser no 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 en su turno su turno vale cuento me da un poquito igual vale fatal push ahí bueno fue tal punto comillas no el push lo que llamó fatal push la verdad no tengo de otra una putada porque es que punto arena de los codones ha pasado a la prioridad y sacrifico encantamiento vale adelante va a ser de tres vidas obviamente eso sí lo veo yo no descarto cartas pero no me da para elegir y conté de ello vale aire en crack está viendo player en cara vale que está muy bien muy bien y bueno lo que me queda robar según la carta voy a hacerlo ahora vale y hace claro ahora y voy a hacer otros años a la cabeza y poco a poco lo mismo tanto aunque eso aunque sea la putada del tema de que la arena pues me pasa ahí porque se va a internet sea mi interés y que es una parada también se va cada dos por tres pues bueno a ver si me hace perder si hace si una campaña de interés de todo voy a perder tres vidas vamos sin duda vaya pero tres vidas para que voy a descartar cartas de hecho diría que lo mato más rápido yo a él que a mí vale depende depende un montón vale eje de tal ok adelante y no pueden dejar la campana se queda igual o dios qué bueno qué belleza niño qué puto robo a un jugando con dificultades por internet te voy a reventar la cabeza verán veréis veréis como lo mato un confort blog como no me falle otra vez vale si no es otra vez lo mato estoy segurísimo tres añitos la cabeza de descartes ahí pasmado bueno la 14 14 básicamente si vuelve a hacer lo mismo la campaña ya perder vida sacó porque es que esto lo que hace que te da vidas para seguir un poquito igual a ver vale estamos en su turno tiene mismo cinco tiras enderezadas y baja otras son seis no pueden enderezar la campaña de nuevo pierdo tres vidas adelante me da un poquito igual a toda la forma vale lo que tiene que hacer es transformar la tierra no vale me exilia la aire en crack para mancer ok vale me vale alianza improbable esto lo mismo de antes voy a seguir y voy a seguir igual poniendo toque inciclando con un toque inciclando armada vale dani de stinger no se dice que la line no se existe claro la verdad no tiene mucha importancia ahora mismo incluso puedo descartar la vale para separado para el nombre de tantas vidas por si acaso solamente vale por mí perfecto eso entra en un poquito igual pues mira voy a perder vida que así igual perdiendo vidas yo voy a haber descartado perfectamente voy a haber descartado que no pasaba nada pero no se ha preferido hacer eso voy a nuevo robo tierra incluso no puede dar la mano no lo sé la verdad y hace que la primero a ver que me encuentro vale gran y de stinger a mí stinger bueno cuánto puede hacer esto ya nueve dios de no puedo no puedo cargarme no puedo reventar la cabeza y vínculo vital verdad vaya no sé qué hacer si esto no si esto ataca puede hacer sacrificar no va a hacer sacrificar obviamente no le conviene nada de nada y no es que sigo sin saber qué hacer de aduno de adorno normal ok cierra de nuevo 5 vidas o que le reveló una carta en respuesta voy a ciclar un poco onda bueno respuesta no hace eso quiero de vida el efecto para que no importa mucho y bueno pues sigo aquí básicamente robando lo mismo y que eso voy a seguir ciclando vale hasta que no pueda más parte como suele reveló no vale la endereza y va a hacer daños de nuevo lo que supongo que va a hacer creo descarta una carta o sacrifican pero me pede vida salta también la alianza improbable y no puedo cargar al de ese vale mira pues así ciclando a sacos que otra cosa no me queda el ciclo de nuevo yo puedo tener casi letal por tener casi letal si no tengo hostia puta mierda tengo descarta una de ellas hasta si ha sido una putada vale no me esperaba no me esperaban que se espera encontrar una carta cualquiera de ciclo ya no intenté ciclaras saco todo lo que pudiera pues nada descarto una que se devolver perfectamente que tengo otra en la mano y aquí un triple lo va a caer no es que no hace falta tampoco triple bloquear así va a caer no 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 estoy pensando a 18 vidas ahora esto no vuela tampoco y me gana un montón de vidas estoy bastante lejos de morir muy muy lejos así vale vayan red square esto me va a servir para seguir ciclando si me hace lo mismo ok la patada de esto es que tengo descartar cartas perfectamente sacrificar un toque en lo mismo como for block no vale para nada lo mismo para ciclar básicamente para tanto bueno ciclaré para seguir intentando poner hadas vale más hábitas todo depende de lo que haga ahora tiene tierra enderezada bueno transforma la tierra no puede puede hacerme descartar o sacrificar una vida yo puta descarta dos cartas joder por eso sí me ha valido no voy a decir que no eso sí me ha valido es que la respuesta de hacer lo mismo que antes no llevo con un ter en esta versión joder como todo de cambio ponente sin respuesta está pensando en respuesta a eso descartó carta si de todas maneras de todas maneras me va a descartar dos cartas de descartar cartas ya posee incluso responde seguir respondiendo a eso vale bueno no puede responder tierra adelante y lo bueno ahora es que pues no me muero por lo menos comenzando en el trade al río en serio pero es que creo que voy a morir con un contra de me muero y también en otra de con la estrellada me muero porque luego no tengo para hacer nada hay que retirar antes de llorar a la vista la chispa bueno estoy muerto pero casi este gran y extinguir para seguir robando yo se lo digo que poca broma que como robe mi oponente como robe una chispa de esta grande para mí que es letal o casi letal estoy segurísimo de ello tengo aquí un montón literalmente será chispa de estos son 10 de 16 17 que lo voy a descartar ahora poca broma poca broma vale respuesta voy a ciclar antes de nada que si robo por ejemplo por descartar durante más de un montón de descartar dos cartas s me ha jodido mucho 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 en respuesta endereza y me va a hacer otra vez la habilidad adelante vale significa un elemento en esa tierra cada tierra pero porque dios es bueno robo tierra descarto cartas pega de nuevo con esa me va con las dos claro más normal así el otro daño bueno no me importa mucho tengo una vida de mi 40 26 estoy bastante jodido la que pienso estoy más callado que últimamente porque estoy concentrado intentando ganar la partida por lo menos y es que eso es que la puta tiene que haber tirado yo ante la la chispa a la cabeza vale un buen rojo un buen robo me parece bien me parece perfecto no me parece muy bien a ver lo bueno que si robamos otra chispa que nos queda una en el más yo no sé lo mismo cómo ir a eso no sé lo mismo cómo ir al orden más o menos pero oye si robamos la chispa es letal ahora si robamos otra chispa es letal pero la puta que tengo 28 cartas en el mazo vale me canto que hay cartas de sobra no creo que es difícil como el sacrifico una criatura yo tengo sacrificada helada no creo que es letal de verdad tiene tal por el tipo no no pero todavía no tiene edad me puedo seguir salvando me yo mi carga es que no se cargan el bicho ese o hacerse la cabeza mira la cabeza la verdad en respuesta de que haga sacrificar pues bueno si me ha sacrificado con la campana o hacer algo en general vale voy a sacrificar heladas porque va a hacer sacrificar otras maneras yo no me preocupo por eso que la campana esa es muy buena carta vale muy buena carta que cantará de verdad sacrifico pero mente nuestra tierra si no quiero morir tengo que hacer eso 17 años la cabeza 10 y bueno ánimo 14 14 13 y pues nada yo creo que esta partida voy muy mal creo que esta partida la pierdo sin duda como tierra tierra bueno a ver como quien dice como que bueno es un bloque es un bloque aparte vamos a sacrificarlo con la con la campana transforma adelante antes de que los locadores pongo un toque y algo es algo vale algo es algo puta campana de yo me ha jodido hasta el final vale montes palos obviamente lo que va a hacer son seis palos a la cabeza me voy a 88 un bloqueo aquí me pasan 4 se va a 17 vidas y 17 vidas yo tengo que robar tengo robar la chispa ahora tengo robar la chispa ahora si no pierdo esto no me sirve si no roba la chispa que pierda como tengo conceder sigo lo mismo esto es nada nada no hay nada que me salven que venía no sabía que hostia putativo de haber hecho mejor que me dará cuando hombre cuando yo que sé cuando es porque si vale por lo que sea un poco me da mucha radio pero es que su culpa mía ahora porque porque había perfectamente jugado la chispa para jugado tenía dos chispa en la mano cargarme al ángel no he dado tanto por como a dar la valquiria vale pero que se me ha cercado la mucha ambición vale ese gran viciosa literalmente y nada pues quería literalmente romper la cabeza quería hacer las dos chispas a la cabeza que eran eran el primero cuando yo quería hacer serán 11 años cada una creo que eran 22 años y se aleja un poquito de esa franja de vidas con la con la valquiria porque se ganó un montón de vidas con ella tiene que haberme carga la valquiria antes que nada porque también me ha ido permitiendo presión de con el chumbo lo que ando no podía sacrificar con la campana vale y una partida ahí sí que iba cargando yo mi propia chispa el descartado car también suyo ha sido un toque increíble no tiene ninguna carta en la mano así para robar el descartar dos cartas porque cuando entra el bicho descarta una carta no descarta dos cartas duele duele mucho y un montón de transformado ver qué tal va otra vez el mazo va a dar contra que jugamos esta vez y como veis el mazo sigue cierto que ahora mismo un poquito más consistente vale más rocoso una mano rara vale pero bueno me voy a quedar esta forma de una mano clara pero buena vale tenemos aquí básicamente para adivinar de encontrar la tierra que nos hace falta no es la tierra y pues bueno por lo menos tenemos aquí la alianza improbable tenemos la chispa gigante vale que y cargándola básicamente y vamos contra el mono white a que lo que vamos sigo de encontrar esos tíos que tengo una buena suerte a veces aquí voy a ciclar venga tierra 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 joder no me voy al parque literalmente en el parque al 6 d hay una mucha presión por mí y vale tierra no pero joder y el próximo de la tierra tiene cojones vale descartó rieles que voy a hacer y no hay iluminar acá con todas las seis de vega de 4 mira que he ciclado y profundizado pero que sigo sin robar la tío pero me parece increíble venga va el bicho que es más útil ciclar algo como esto ciclo por favor en la tierra lo digo en serio yo pero que sí sin darme la tierra pero que sí sin darme la tierra pero que me queda con la tierra de skype y obviamente con una tierra te pesca con ese mazo porque es que cicla un montón pero sigo sin robar la tierra me parece increíble venga va venga me notició nada vale ahora vas a la tierra por lo menos me ha dado pero madre mía en este punto yo creo que ya por contra de mí a ver ver ni heller aunque no tengo para jugarlo hay que guay que guay no tengo para jugarlo perfecto no podrán extinguir por lo menos yo no pegar con el lujo no entender primero con los 11 turno para él de nuevo ahora que es lo que hace y valor de base no me iba de compañía perfectamente puede jugar cualquier cualquier coste 3 o 4 puede jugarlo y lo deja bien fuera fuera paso vaya tontería de partida de a puta mierda de partida que acaba de salir porque es que literalmente no roba la tierra pero ha faltado esa tierra la partida es más tonta imposible he robado después de carmen la mano y roba como ocho cartas pero que no encontrado la tierra encontrar al final vale que no me servía para nada madre increíble nada vamos a jugar un par de partidas más a ver qué tal va al mazo y deporta mejor yo que sí ya tengo entendido que haré mulligan porque es que aunque roba saco pues no pues no me vale no me vale nada es como hacer doble brainstorm generalmente un doble brainstorm vale increíble y adivinada al principio también por si acaso y no no encontraba tierra vamos a eso un par de partidas más a ver qué te hace desenvuelve el mazo así un poquito mejor me necesita jugarlo más serio y a ver si va mejor contra felps 420 vamos a ver otra tierra otra vez que me quedo no 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 paso a paso ya tengo miedo de mano tengo mucho miedo vale tres tierras con sky de hecho y una buena mano no 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 es muy buena vale tenemos a mí aquí pues bueno alianza improbable los tres colores por si acaso en falta pues los tenemos todo en la mano todos todos lo tenemos en la mano si tú no supongo que cicla de vale estimado tampoco si no tiene nada para aprovechar ciclo no hace falta quedarte interesado vale y obviamente juega no sé qué carta es que de street haven o de calde y tampoco visto muchas cartas estaba esta es la que roba no vale vale ya sé cuál es el cual vale alianza improbable me aprenta el drink cuando roten pero hace un estándar totalmente nuevo turno para inventar mi oponente de nuevo robamos la chispa son muy buen robo y a partir de cómo no vamos poniendo todo que es vale vamos haciendo la placa 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 y vamos poniendo todo en este saco y en su turno bueno por otro pulpo el pulpito este no tiene flash no ahora hace crío me pega de 3 se hace la habilidad vale exilio cartas bueno puedo leer pero tampoco lo mismo tanto a ver go for blog por aquí ok mi pregunta es puedo ciclar el flushing fox o puedo jugar no verano pues bueno pues bueno me callo la boca no tengo una para hacer pues nada turno va imparante de nuevo yo venía cuando más son muy rando cuando una especie de monoblue rara exilio aquí bueno una tierra que puede jugarla vale y dolor sacar las buenas limitadas pero yo que sea ahora mismo no me no era ni muy buena impresión esa carta vale transforma de nuevo para con todo tío con todo no es y traer 8 un bloquear y un bloquear creo que voy a traer varios minutos todavía traer el ciclo no me distingue lo mejor esto que no tiene mucha actividad para las cartas esas con ciclos tienen más utilidad que por ejemplo esta que no voy a jugar en mi vida por ejemplo negro en el mazo vale y creo que voy a traer o no al pulpo el pulpo que roba carta y otra de a la ivra balance amón bueno si podría hacer un lanzamiento ok se pilla más tierras por mi adelante solamente son tierra un poquito igual se va a la tierra ya ríe sería 143 en este caso voy a hacerlo de la india stinger hindú flor y chin fox y luego para empezar a ciclar saco primero de mi turno si vale mi turno para poner una mitad y poner bloques sobre todo creo que lo veo más útil de la potencia de ese mazo el tema de que va poniendo muchos a lo mejor yo que tengo toda la lieta improbables y ponemos un montón de hadas va literalmente un montón tú no para mí poniente de nuevo el hecho que en dañito ya está explicando a la franja aquí de la muerte vale tengo aquí esto con 5 25 contadores pero ya me entendiendo más o menos el caso turno para mí mente de nuevo cuatro cartas en la mano bueno tiene aquí la tierra del ciclo pero me da un poquito igual cuatro cartas en la mano no es muy importante creo yo que tenga también que otra de por ejemplo lo que decía antes de que lo que dije ayer de que quiera traer por la mañana histórico por la tarde estándar creo que va a tener que posponer un poquito porque es que de historia tengo mucho pulso tengo un par de mazos pero es que no voy a traerlos siempre los mismos vale no depende como queráis pero no sé yo veo lo veo bastante saturado al traer siempre los mismos mazos pero por eso no creo que sea muy buena idea aquí trae indistinguir aquí perfectamente por otra de ane podrá dar perfectamente que me da un poquito igual pero bueno voy a hacer aquí es dejarme el zorro para bloquear con él y pues si voy a traer la línea extinguir con el pulpo por lo menos vale vale manas rojo no sé por qué manas rojo pero ahí está ok ya que el gays para tapear bichos que se juega en pioner vale la básicamente en la van y azul blanca vale azorium de pioner de espíritus se juega cuando salió valer no cuando salió sino ahora vale está jugando un vídeo que es bastante bueno no voy a decir que no está bien quien está en nada mal vayan red square aquí vamos por el token a saco en vez de guardia le voy a hacer optar por el vayan red square y liar va a poner toques a saco vale un montón de toques en ciclo como toquen con el alianza improbable luego con el vayan red square y luego pongo un contador encima del zorrito vale y bueno solo por jugar me tiene que comer un poquito a daco si creo que me renta atacar perfectamente mantens a la cabeza más cerca de morir lo que estaba antes tiene tengo siete cartas de ciclo en cementerio por lo que bueno más o menos se puede considerar que tengo bastantes y por ejemplo también fumar con los toques vale perfectamente y matar con los tomen con este mazo para que literalmente tengan con un montón de toques vale es una especie de monoblue pero de espíritus vale es rara eso también es una monoblue espíritu usualmente juegue con eso jugará que más espíritu así bueno ahí en estándar que sean útiles es que no sé no sé estoy pensando los a con blanco hay algunos pero no se vale si voy a bloquear yo me sé por qué pretenda solamente un pulpo un pulpito para hacer una vida imposible para robar cartas y tú no robas cartas para detrás de un bloqueo mejor dicho no quiero encontrar por favor una carta de ciclos una carta de ciclo vale para hacer vale de nuevo ese adelante pero con una con la contraparte para que no se no tenga sacrificar un balón contra la alianza improbable ciclo carta vale podemos contrarrestar la verdad puede contrarrestar me la adelante este es lo comento de locos cinco cartas o tres tokens en el campo a talla bueno tengo cuatro vale pero dos que vuelan para traer con el shakker gates por si acaso y bueno robar aire en que esperamos ser que mira ya de por si es un buen voy a pegar frente al combate y en serio antes del combate me va a girar el bicho y no voy a pegar así que me renta a pegar turno para mí 40 de nuevo tengo ahora mismo ocho cartas en el cementerio para que sean de ciclo y veis incluso tengo mala suerte porque no robamos doble carta de ciclo para si fuéramos si me robaron un montón de cartas de ciclo vale pues podríamos hacer yo que sé barbaridades literalmente barbaridades para mejor cada turno tres tokens si lo digo en serio cada turno tres tokens con seis tokens que podrían pegar en mi turno cuando volviera yo en una barbaridad y también teniendo esto es una barbaridad por lo que yo quiera matar incluso tradear puede presentar y tradear entonces lo que me convenga para esta forma bicho de nuevo la cena 44 y aquí en que tenga el pulpo cree bueno el pulpo no sé si lo puede jugar más vega solamente con eso y un blog si a poner 45 toques más en mi turno vale me da un poquito igual el hacer eso adelante obviamente que pegar vale obviamente que pegar para ir quitándole los toques a la ponte y quitarme los a mí vale en este caso pero ahora mismo no no tiene no tiene salida no tiene salida ha sido sin tener las tiras tíos que votar a un interno mismo nada útil no voy a pegar tampoco no creo que me rente y hacer ríele me conviene mucho más ríe de ver de ver guays y no voy a atacar no voy a pegar ni con el zorrito de quiera porque tiene unos bloques muy fáciles por el tema de que voy a crecer imagina que a lo mejor lo que va con el ídolo y el 24 yo no me llevaría nada bueno pero no me puede matar tampoco al zorro yo que sé con el sac el gay si el 24 yo sólo puede llevar un por delante y él me se carga mi zorro que creo que tiene más valor vale por el caso ríele en el campo de talla ya está ayudando por culo y final turno lo que hace es tapear un bicho tapea helada para que no puedas un bloquear por el aire ya que no voy a ciclar en este caso para ciclar por una mina tapea vale más que otra cosa en su turno supongo que lo que hará es pegar para poner pulpo eso sí lo voy a ver yo yo sabía perfectamente tiene un pulpo la mano que no quiera jugarlo por lo mismo pero lo sea perfectamente vale para que si quiere robar adelante no como que bueno probable que tengo mucha más presión en la mesa pero de 68 vale pega volando no pues otra cosa lo que no sé de esto es que tiene que tapar espíritus o cualquier otra cosa no puede bloquear tipo eso no se ve yo notificación aquí aquí en capri manzer y aliar la parda para liar la parda porque ciclo ahora y aliar la pardísima ciclo pero no o contador en el zorro toque pongo lo que en con el bar en red square doble toque por las alianzas y luego tres años al brazo robo dos cartas que bueno digo que bueno con la rieles porque en su turno también puede hacer saltar la vida del aire en capilla manzer y de los de las alianzas improbables vale nada de locos de locos vale ahora a otros añitos donde yo quiera pues van a ir a tu puta que te voy a otra cosa en la cabeza pongo los tokens vuelve a saltar los tríguez aquí robo carta por el ciclo también que no lo he dicho antes es el robot y retiro si roba tierra y que se parece algo no siento a partir de esponato turno voy a pegar voy a pegar así mientras entrar en combate ya contó riel e incluida tiene incluida o no libre libre se va a quedar un poquito al mar con el cerro solamente creo que reales y más valor en mesa que incluso pegando y pudiendo morir en el combate creo que tiene más valor así de 8 ya se va a la franja de las ocho vidas bajando la franja vale si tú no tenemos letal si no tiene contra tenemos letal incluso ciclado solamente con aire en cras lo matamos creo yo vamos a ver que el turno tape algún bichito bueno devuelve la mano adelante un poquito igual como que no me importa mucho adelante de tu turno y en su turno lo acabo de ciclar es que de locos de locos vale como si quiere darle volar comenzó a hacer otra cosa no tiene el turno tapé a otro bicho vale roba carta normal para ver con todo me meten la hostia de su vida lo que va a hacer no sé pero creo que va a hacer eso vale ya que el gays a normal es que de otro tipo vale transforma tierra me tapea una vida y se mueve a pegar con las voladoras no lo que quiero hacer antes de que la locador es un montón de voladoras me carga incluso a un volador que tengas tú vale ejemplo al 23 de ese cual ya que incluso hasta que hay que cruzar que alguien me va a dar más por culo nada más por saco bueno pero esto no vuela esto no vuela tío se ha equivocado no vuela este bicho no vuela este si voy a cargar pero por cargar pero el 23 al mismo con el que ha pegado está equivocado porque es que no vuela el bicho ese se ha equivocado diferente vuela cuando tiene cuando lo transforma dos veces conoce un 44 hasta ese punto vuela si no no aquí obviamente voy a cargarme el bicho de éste y aquí no se da cuenta no se da cuenta de ella necesita maná nevado también para transformarlo por lo que no creo que no va a poder vale un poquito un poquito rayado diferente de una mesa increíble dio la puta mesa que tenemos en tener una mesa que coge nada literalmente tiene que extenderse porque concede concede de locos la partida vale esta partida si hemos salido un poco mejor no a tiempo formando venciendo todo lo que queríamos tenemos aquí a mi fin probable tengo también para poner tokens con el vayan red square y nada pues se puede resumirse más para que va de toques poner un montón de toques y con ellos rompe la casa tu ponente 8 un bloquear localizar cada dos con el hecho un bloquear lo que tú quieras y aguantar hasta tener la chispa gigante o matar con los propios toques vale prácticamente tiene una versión que es mucho mejor que las que había ante bala que yo jugaba antes porque la versión de ante era mucho sota caballo rey y voy a contestar es básicamente decir que si te exiliaba en el cementerio vale pero también se lo vio más consistente mucho mejor y a pesar de las dos partidas que hemos perdido porque que ya me tenía partida de ha cagado yo y hace una partida pues hemos tenido más suerte que hemos robado la tierra vale que no lo hemos robado para pasar a pesar de ello un mazo que recomiendo mucho que creo que el médico puede ir muy bien vale y nos recomiendo haceros este mazo vale dicho esto ponemos ya vacía del vídeo suscríbete a ver mucho más vídeo y el siguiente vale adiós